de la escala de acá, déjale yo, ay, déjale, déjale los niños, déjale los niños, les está dando, ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿a quién no le dio? ay, los va a dar, los va a dar, ay, 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 venga, ¿sabe por qué? ver, entonces, estuatua, ay, no se dice estuatua, se dice mento, no se dice estuatua, menomento, eso es, a ver, van a repetir después de nosotros, dice así ya, yo soy, ¿cómo dice? yo soy, alcalde, no vinieron niños, a ver, solo la escuela de recreación para la paz, repiten después de mí, yo soy, yo soy, ahora los niños, yo soy, yo soy, les ganan los de la escuela, niños, más duro, más duro, más fuerte, vamos pues, le hago un trato, a ver, usted váyase con los de la escuela, hágale, y yo me voy con los niños, listo, yo pues niños, vamos a ganar, vamos a ganar, listo, hágale que nosotros les damos paso, a ver, ustedes primero, hágale, los de la escuela de recreación, a ver, yo soy, yo soy, los niños, yo soy, pero después de mí, yo soy, yo soy, pelota de ping pong, yo pues, más o menos, más o menos, le toca a usted, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Porque los niños que están por allá Los niños que están al lado de allá Un momento, eso es fácil Escuela de recreación, vea Barrido y me traban todos los niños para acá Volaron los pobres reales Todos los niños que hay Unos para arriba, otros para abajo, otros para el frente Ojo pues A ver, la escuela de recreación A ver Yo soy Yo soy Ah, pero es que los niños están ayudando Los niños no les ayuden Pelota de ping-pong Pelota de ping-pong Ahora hagamos una cosa Que se unan, que se unan Después de nosotros Yo soy Pelota de ping-pong Pelota de ping-pong Reboto, voto, voto Por todo el salón Reboto, voto, voto Por todo el salón Pues vamos a decirlo Pero empezamos Ay, me dio Me dio, me dio, me dio 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 Me dio Por todo el salón Por todo el salón Aquí, pártanolos Bájenlos Bájenlos, bájenlos Eso Bájenme ahí Bájenme ahí Bájenme ahí Bájenme ahí Bájenme ahí Eso Pero agámenle el espacio Agámenle el espacio Leo, 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 así ¿Listo? Bueno, a ver Ese es su equipo Y este es el mío Este es el mío Equipo Ustedes dicen Hola Equipo Hola Equipo Hola Ojo Cuando yo les digo a ustedes Equipo Ustedes van a decir Hola, hola Equipo Hola Equipo Hola Equipo Hola Equipo Primero y yo Después Hala vez Simultánea Hala vez Equipo Hola Equipo Perdieron porque era Hola, hola Hola, hola Perdieron, perdieron No, no Equipo 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 Bien Me dice ¿Cómo le parece Que hoy La administración Municipal Se viste de fiesta Porque hoy es el día De los Díos El día de los Díos ¿Cómo te parece? El día de los ¿Qué? ¡Niño! Oiga Todos los Niños y Las niñas Y de los Papás También que quieran Jugar con Otros Todos Vamos a Hagar Vamos a Hacer una Cosa Vamos a Hacer una Cosa Vamos a Llamar A la Escuela de Recreación Para la Paz Del Municipio Santuario Al Escenario Arriba Vez Pero No importa Que sea Rápido A la Una Llevamos Tres Y es hasta Cinco Tres Punto Cuatro Bien oído Pues lo que Vamos a Hacer Ojo Los Niños Atentos A Todo Lo que Vamos a Jugar Tres 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 Ojo Pues Observen Observen A ver Cómo Les va Tasa Tetera Tetera Cuchara Cucharón Cucharón A ver Más rápido Tasa Tetera Cuchara Cucharón Cucharón Ahora Vamos a Hacer Cantando Dice Tasa Tetera Cuchara Cucharón Un Dos Tres Tasa Tetera Cuchara Cucharón A ver Plato Hondo Plato Hondo Plato Llano Plato Llano Cuchillito Cuchillito Teneron Teneron Tasa Tetera Ay Se quedaron Ya ganaron Los niños Vamos a A ver Quien gana Un Dos Tres Tasa Tetera Cuchara Cuchara Cucharón Plato Hondo Plato Llano Cuchillito Teneron Salero Azucarero Batidora Oye Express Vamos a Hacerlo Todo Tasa Tetera Cuchara Cucharón Plato Hondo Plato Llano Cuchillito Teneron Salero Azucarero Batidora Oye Express Chuchu Se le miden A ver Todos Nos van a acompañar A la una Pero que hoy ya no canto A las dos Y a las tres Baja Tetera Cuchara Cucharon Plato Hondo Plato Llano Cuchillito Teneron Salero Azucarero Batidora Oye Express Chuchu Cuando yo diga Suelte la DJ Usted Yo digo Perdón Yo digo ¿Cómo se dice? Y ustedes van a decir Suelte la DJ A ver Probemos Primero ellos ¿Cómo se dice? Suelte la DJ Muy triste A ver Los niños Para que le pongamos ¿Cómo se dice? Suelte la DJ Muy flojo Muy flojo A ver Profe Ayudemos Porque esto así nomás Uno cobrando el sueldo Por hacer así Oye Pues ¿Cómo se dice? Suelte la DJ Vamos a ayudar todos A la una ¿Listo? Ayer ¿Cómo se dice? Suelte la DJ Seguirla Acompáñenlo Acompáñenlo Prato hundo Prato llano Puchidito Tenerón Salero Azucarera Batidora Oye, es fe Taza, tepera Puchara, chuchano Prato hundo Prato llano Puchidito Tenerón Salero Azucarera Batidora Oye, es fe Chuchu ¡Anima! ¡Papí! Eso así no funciona Cuando yo cuente tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete Van a bajarse y van a traer con el equipo de la UTI acá Y los otros con el equipo de la UTI allá Y la UTI aquí arriba, ¿listo? A ver pues, chao pues Vamos a ver cómo le va a hacer los de la escuela Vamos a ver No sé yo Taza, tetera, cuchara, cuchara Un plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, hoy es fe Taza, tetera, cuchara, cuchara Un plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, hoy es fe Taza, tetera, cuchara, chum, 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 chum Una taza, una taza, una tetera, una cuchara, y un cuchara Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, tenedor Salero, azucarera, azucarera, la batidora, y un plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, hoy es fe Taza, tetera, cuchara, cuchara Un plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, hoy es fe ¡Vamos! ¡Vamos! Son una taza, una tetera, una cuchara, y un cuchara Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, tenedor Salero, azucarera, la batidora, hoy es fe Son una taza, una tetera, una cuchara, y un cuchara Un plato hondo, un plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, la batidora, y un plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, la batidora, y un plato hondo, chuchu A ver, a ver que esto no va a terminar aquí Hablo con mi equipo ¿Dónde está el mellizo? Venga pues, utilicemos los dos este mollo Bueno, ella baila y no necesita Todavía no, todavía no, todavía no Oído, ¿dónde está el equipo? Vea, ustedes se van a llamar los luchos Entonces cuando yo diga ¿Dónde está mi equipo? Usted va a decir Lucho, lucho, lucho A ver, ¿dónde está mi equipo? Lucha, 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 lucha No, 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 no hay nada Ojo, cuando yo diga ¿Dónde está mi equipo? Usted va a decir John, John, ¿dónde está mi equipo? Soltando, saltando, saltando Eso ¿Dónde está mi equipo? Lucha, 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 lucha Bueno, ojo, ojo Allá yo veo, señores, no sé qué Vamos a ver cómo golean Kimba Primero va a bailar su equipo Excelente Duros para la bañada ¿Listo? ¿Listo? Ojo, Luis Ojo, Luis A ver Ojo, Luis ¿Qué se hizo? Aquí está la dura del baño ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no No, 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 no Súbe el equipo Árale Suelte ¿Cómo se dice? ¡Súbe el equipo! Solo, oído Solo bailan ellos Solo bailan ellos Ojo Mientras tanto mi equipo ¿Qué tal si se van organizando? Porque ya maría Me está yendo mal Me está yendo mal Ojo pues mi equipo ¡Suéltale a la DJ! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!